Cerradito Ocle, vamos Ocle, vamos papito, vamos vamos, vamos, trabajando, trabajando tu primero, vamos, vamos, trabajando, tu primero Ocle, Cerradito, tu primero, tu primero, ¿qué fue? Tu primero Ocle, cerradito, vamos, vamos Ocle, eso, eso papito, eso, vamos papito, vamos, no te apartes de él, no te apartes, esa es tu distancia, mi hijo, esa es tu distancia. ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Esos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Con la mia banda y subenlo! ¡Con la mia banda y subenlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cruzalo! ¡Ocle, cruzalo! ¡Cruzalo! Ocle, crúzalo, Ocle, crúzalo, crúzalo, vamos, Ocle, crúzalo. Ocle, crúzalo, vamos. Ocle, es tuyo, Ocle, síguelo. Ocle, es tuyo, Ocle, síguelo. Ahí está, ahí está. Por supuesto, más atrás, el suyo. ¡Ocle, bien, 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 bien! ¡Ocle, no va a encontrar! ¡Ocle, no va a encontrar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Ocle! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Dale, Ocle! ¡Dale! ¡No te apartes, Ocle! ¡Es tuyo! ¡Es todo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Repítese! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Coming up next, it's the Borg and Mila Round. y por eso su pegada este es el último de acuerdo ah 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 increased increased crisis este es el ultimo este es el ultimo trasp este es el ultimo perdi ok la pelins ok la pelins 10 segundos, eso, bien, bien, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano. Que vas el Ocle, que vas, mi hijo eh. Eso, eso, eso. Repítensela, repítensela, Ocle repítensela. Ocle repítesela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!